A ver, les comento cómo, cómo, cómo es la historia. Ah, desde hace algunos días, ajá, como en suspenso, dice. Este, desde hace algunos días, yo no sé, y la verdad que al principio no sabía cómo se filtraba tan rápido la información. Hoy tengo clarísimo quién es el chismoso que cuando se entera de algo lo anda divulgando en otros canales. Pero bueno, no creo que tiene tampoco nada de malo el que la gente se entere o cómo se enteren sobre, sobre mi renuncia a TC. Este es algo, pues, circunstancial. Me dieron una propuesta, así como ya lo sabe, un montón de gente. Sin embargo, eso sí, me voy a tomar el tiempo para decirles, no es, no es todo lo que ustedes escucharon en noticias o en, o en chismes de farándula. Eh, no es eso así, no es todo lo que ellos dicen es así, no porque ellos lo digan es así. Ellos pueden decir una noticia real, sí, es verdad, yo renuncié a TC, sí, renuncié el día 28 de febrero. Y para mí lo lógico era primero comentarle, obviamente, al canal en el que he trabajado tanto tiempo, a la gente que quiero. Y, pues, eso. De ahí hemos hablado con la producción, me dijo, bueno, sí, nosotros nos gustaría que te quedes un tiempito más, igual para ver qué pasa más adelante, ¿no? Entonces, yo les he dicho que me quedo hasta el 15. Entonces, no hay nada de oculto y no hay nada de malo en la forma. Eh, más bien en el fondo, sí, en la forma, en cómo la gente lo dice. Porque la gente ha supuesto que hay mala onda. Yo no tengo mala onda con nadie aquí en el canal, más bien me quiero muchísimo con todos. Y siempre nos, nos, nos damos abrazos porque la verdad nos queremos con la gente. Entonces, por ese lado no va. Me voy simplemente porque, pues, me hicieron una propuesta que me interesó y la he aceptado, ¿no? Muy bien. Así que, nada, el 15 es, o sea, voy a estar acá hasta el 15. Y de ahí voy a tomarme unos días. Hay que ponerse guapo para el siguiente programa. Y ya, eso es, básicamente. Y, nuevamente, los chismes y las cosas que hablan, que no tienen mucho apego a la verdad, eso es tal vez lo único que me fastidia. No me gusta que hablen mal de otra persona para tener que comunicar. Creo que cuando la gente habla mal de alguien, habla peor de ellos que de la persona a la que están atacando. Y sí me ha dado pena porque me han contado algunas personas que ven programas de farándula, oye, loco, dicen esto. Y la verdad, pues, qué pena. Qué pena que sea así porque se supone que este oficio es para comunicar, no simplemente para hablar cualquier cosa. En fin, yo solo tengo buena onda para con todo el mundo y espero en serio. Tan loco ese de paraí. Inamorados. Yo solo tengo buena onda con la gente y espero que siempre todo sea buena onda. O sea, mi trabajo siempre ha sido hablar de los demás y sacar a relucir sus virtudes. Nunca ha sido el de denigrar a nadie. Para mí la comunicación construye, no tiene que destruir. Entonces eso, bueno, básicamente estoy muy contento por lo que se viene para mí. Y eso es básicamente todo. Estaba hablando, hablando, hablando. No leí nada de lo que dijo la gente, pero seguro, me imagino que acá se guardan las cosas. Así que iré leyendo en serio. Les agradezco mucho a toda la gente por su buena onda. Mi recomendación, porque al final, pues, sí podemos dar una recomendación, consejo a alguien. Más no decirle cómo deben actuar. Bueno, cuando ustedes se enteren de algo, algo que por el momento sea un rumor o un chisme, traten de buscar la fuente. Si la fuente no dice nada, pues entonces déjenlo así. ¡Adiós, Tito Cocolón, María José! María José Blume es lo máximo, es el ser más increíble que hay en esta tierra. Este, bueno, les decía. Este, si ustedes escuchan un rumor o algo y la persona a la que están incluyendo en ese rumor, pues no dice nada. Entonces, tal vez es por algún motivo. Especular de más creo que a veces puede ser dañino. Hay gente que ya asumió, aseguró, dijo, cambió, extendió, añadió un montón de cosas a esta historia. La única historia cierta es que sí, que renuncié, que voy a estar unos días más. Ahora, eso también va a depender de la producción. Si es que en estos días me dicen, sabes que ya no vengas. Bueno, eso con todo el respeto para con ellos. Pero yo les dije que yo me quedaba unos días más y listo. Eso es básicamente todo. La gente que sale acá al programa, en serio, son unos duros, son unos bacanes. Los bailarines, los coreógrafos, los talentos. No saben todo el trabajo bonito que hay aquí. Y eso siempre lo voy a rescatar. Y me voy nuevamente de mi casa. He estado en esta casa. Yo ahora en junio voy a cumplir 17 años trabajando. Desde la primera vez que empecé en TC. Hice un paso fugaz hace años antes, en el 95. Hijo de, yo era un bebé. Estaba en el colegio todavía. Hice un paso por Canal 13 Cultura. No sé si alguien de Quito. Hace muchísimo tiempo que he estado en este canal. Tuve una breve salida. Pero pues todo bien. Y ahí le he podido leer algunos captures que me han hecho. Muchísimas gracias, en serio, por el cariño. Por lo bueno afuera aquí del canal con cámaras. A mí me parece eso un irrespeto porque la base de la comunicación siempre debe sugerir que las dos partes estén de acuerdo para que exista una buena comunicación. En una entrevista se necesitan tres cosas. Básicamente un tema, un motivo por el cual se hace la entrevista, un buen entrevistado y un buen entrevistador. Cuando no existen estos acuerdos entre las personas para que se pueda hacer una buena comunicación, entonces no hay mucho que decir. Así que les pido mil disculpas a la gente que se ha llevado una mala impresión queriendo saber con anticipación lo que yo tenía que decir. Pero no encontraba el por qué tenerlo que decir cuando los demás querían escucharlo. Yo quería decirlo cuando yo sintiera la necesidad de decirlo. Y hoy la sentí. Hoy sentí que ya después que el fin de semana sintiera como que chuta y si voy a un lugar y están ahí poniéndome cámaras. Dije no, no creo que pase para tanto. Hoy entraba al canal. ¡Ay! ¡Se nos fue la luz! Hoy entraba al canal y nuevamente vi una persona ahí con... No me gusta eso, ¿me entienden? Porque no hay respeto. Si me dices, hola, ¿cómo estás? Soy tal medio, me encantaría hacerte una entrevista. ¿Te parece si te entrevisto? Yo, déjame pensarlo, ¿me entienden? Acá el canal igual y cada canal tiene sus códigos y te dicen si es que ellos quieren o no que sus talentos hablen. Yo siempre he sido muy, muy tajante en ese sentido con todos los lugares donde he trabajado y para mí es lo que primero va primero con mi forma de ser y de actuar. Entonces, si yo siento que quiero dar una entrevista, yo hablo con el canal, les digo, ¿saben qué? Sí les voy a dar una entrevista porque no veo nada de malo en hacerlo. Sin embargo, ese nunca fue el caso. Nunca me ha interesado hablar para las cosas que me están preguntando y porque sobre todo sé que entiendo que suelen cambiar de contexto las cosas que uno dice. Pero bueno, ya está, dicho así, cierro anunciate, me voy a Teleamazonas, voy a estar en Yo Me Llamo, voy a trabajar aquí básicamente hasta el 15, días más, días menos, yo creo que va a ser días menos, pero todo bien, hay muchísimo cariño, hay mucha buena onda.